Muy buenas, bienvenidos al canal una vez más En el vídeo de hoy os traigo información para que sepáis los nuevos juegos gratuitos con Amazon Prime Gaming que tenemos para este mes de agosto, ¿vale? Los juegos son estos que estáis viendo aquí y tenemos uno extra Están estos cuatro, pero si le damos aquí... Vale, no me sale, teníamos otro por ahí que ya lo descargué ayer o antes de ayer Vamos a mirar, el primero es Skourge Bringer Vamos a darle aquí para que veáis unas capturas del juego, más o menos para que os hagáis una idea de qué va este juego Es un arcade de estos antiguos Plataforma, vale, no está mal A ver cómo salimos de aquí, vale Le damos aquí donde pone reclamar Y este ya lo tenemos reclamado Vamos con el siguiente juego, Recompile Parece otro juego muy parecido al anterior No tiene muy buena pinta, pero bueno, lo descargaremos y lo probaremos Siempre damos una oportunidad aquí a todos los juegos Y le damos aquí donde pone reclamar Esto caduca en estos juegos el 1 de septiembre, ¿vale? Tenemos hasta el 1 de septiembre, hasta antes del 1 de septiembre para poder reclamarlos Le damos aquí a reclamar Y vamos a ver el siguiente El siguiente se llama The Asht of Maravilla Island Vale, este mes los juegos no son muy buenos Pero bueno Le damos aquí donde pone reclamar Lo mismo nos pone que caduca el 1 de septiembre Este ya lo hemos reclamado Volvemos para atrás Y había otro Ahora lo vamos a buscar A ver si lo vemos ¿Vale? Porque aparte de estos juegos Que estáis viendo aquí estos 4 Había uno más Este se llama Takmakkraken O Makkraken No tengo ni idea de cómo se pronuncia Los gráficos de los juegos de este mes No son muy allá Son juegos así tipo antiguos Pero bueno, acabo yo regalado Pues no se le mira el diente, ¿no? Vale, le damos aquí donde pone reclamar Y otro juego más para nuestra biblioteca Volvemos para atrás Y vamos a ver los DLCs que tenemos para Y complementos que tenemos para juegos Y yo sé que teníamos otro juego por aquí A ver si lo podemos ver ahora Porque le di el otro día a descargar Si no, pues a lo mejor en la biblioteca Lo podemos ver Pero bueno, vamos a echar un vistazo por aquí Que igual nos sale aquí Esto es el contenido que tenemos DLCs y todo esto Para los juegos de este mes Vamos a ver si nos salía aquí Yo creo que salía aquí el juego ese No estoy seguro Es este de aquí El StarCraft A ver si nos deja pinchar Este, ¿no? Obtener juego gratis con Amazon Prime Gaming ¿Ves? Yo os he dicho que había otro juego más Aparte, este Vale, le damos aquí a obtener juego Ya lo tengo reclamado Como os he dicho Que lo vi el otro día Pero para que sepáis vosotros Que aparte de esos juegos Tenéis otro más ¿Vale? Pues si acaso no lo veis Que sepáis que tenéis otro Lo buscáis aquí Y lo vais a encontrar ¿Vale? Volvemos hacia atrás Y tenemos aquí un montón de contenido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!